El doctor Eugenio María, uno de sus economistas, está en línea con nosotros, que siempre tiene el enorme interés de atendernos un sábado. Este rompecabezas, ¿no? ¿Cómo se está articulando el mundo? ¿Cómo jugamos nosotros en este...? Estamos volviendo al barrio de los mejores, con los mejores del barrio. ¿Y cómo nos puede ir? Porque ya sabemos cómo nos fue con la anterior, ¿no, fórmula? ¿Cómo nos puede ir ahora? Eugenio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. La hice complicada, ¿no? Porque hice una medal, pero... No sé si me expliqué lo que quise decir, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Sí. A ver, hay una realidad que es, evidentemente, en el mundo está pasando un poquito lo que vivimos en Argentina, también, que es una suerte de hartazgo de la sociedad con muchas políticas de agrandamiento del Estado, de un Estado que se regula cada vez más, y que encima hace cosas que vos decís, yo como ciudadano no quiero esto. Y entonces, obviamente, aparecen referentes y partidos disruptivos. Pero disruptivos de una realidad que justamente la sociedad dice, yo no quiero esta realidad, quiero que esta realidad sea cambiada, cambiada de fondo, y bueno, en Argentina lo vimos en las elecciones del año pasado, ahora Estados Unidos lo vio. Y yo creo que lo más importante es, para entender a Trump, para entender a Milley, siempre hay que entender qué es lo que vino antes. O sea, un Milley sin el kirchnerismo era muy difícil de pensarlo. Un Trump sin el gobierno, sin los dos Obamas, y sin lo que fue el gobierno de Biden y Kamala Harris, y también era difícil de pensarlo. Entonces, yo creo que es un poquito la reacción natural de las sociedades ante algo que dicen, que esta pastilla yo no la quiero tragar, si no me quieras convencer, porque yo por acá no quiero ir. Y, obviamente, eso, para la Argentina en particular, nos pone, como decías vos, en el lado de la reforma, en el lado del nuevo movimiento, y con los mejorcitos. Uno diría, con los países que van a decir, yo me quiero empezar a parecer a estos países, lo cual es positivo, se nos abren varias oportunidades, y a partir de ahora es bueno empezar a aprovecharlo. Eugenio, yo te diría lo único que lo pedía siempre muy bien, las cosas complejas, es muy fácil de entender. Ahí tengo mucho para preguntarte, pero vos lo explicas simple. Pero fíjate que en la semana la gente repudió los paros salvajes de Viró, el gordo Viró, y se partió, el Sirel dijo, esto, esto, no, no, le están brindando, en línea se mandeja al gobierno para que le privatice, está el procedimiento preventivo de crisis dando vuelta, y hacia los gremios se bajaron del paro salvaje, y la gente los repudió 85 a 15 o 20, el repudio a los paros, repudió antes el paro salvaje de transporte, no lo quiero, la gente hacía las colas para ir a laburar. O sea, la gente está repudiando todo eso, y ahora viste que hay encuestólogos, todos son expertos en cuánto aguanta la gente, y no logran que verá que la gente sigue bancando. Entonces, lo digo, hay un cambio, finalmente, en todos nosotros, Eugenio. Así es, que de vuelta, es un cambio que yo creo que viene motivado por el hartazgo. A ver, la cultura de en Argentina, conseguir salvo haciendo paro, es básicamente los últimos 20 años que venimos transitando. O sea, hay jóvenes en Argentina que transitaron. El jardín de infantes, el primario, el secundario, la universidad, empezaron a trabajar, y lo único que vieron en su vida es, bueno, acá ganás algo haciendo paro, cortando la calle. Bueno, te cansás. Y vos decís, muchachos, no es por ahí. Déjenme ir a trabajar en paz, déjenme ir a estudiar en paz, déjenme hacer las cosas bien, tranquilo. Y ahí es donde, evidentemente, todavía hay una parte de la sociedad argentina que no terminó de entender esto. Así que es, esa forma de hacer política, porque al final del día están haciendo política, esa forma de hacer política no va más. O sea, la sociedad ya no lo quiere más, los hijos no lo quieren más, los padres para los hijos no quieren más, y los abuelos para sus nietos, menos que menos. Entonces, evidentemente, hay que buscar otra forma, más civilizada, más ordenada, que para más de uno es revolucionaria. Para más de uno, que las cosas se discutan en el Congreso es revolucionario. La política se hace en la calle. Bueno, no, muchachos, en la política no se hace más. Hay que ir a través de las instituciones argentinas, el Congreso, y a partir de ahí hacer las cosas de manera ordenada, y fundamentalmente sin molestar al laburante, al estudiante, a la gente que quiere progresar por derecha. Eugenio, vos dijiste antes que nadie que había un proceso de reactivación en varias áreas. El EMAI también lo marcó. El EMAI lo dijo, el último mes de segundo semestre fue el pico de la caída. Y se está haciendo cada vez más realidad que se muestra el índice de reactivación en varias áreas. Falta mucho, tenemos el RIGI a media, el Pátano en el Corto, el Blanqueo un exitazo, que esta semana no terminó, pero lo descendió varias veces. Tenemos el famoso CEPO todavía, esa máquina de destrucción masiva ahí pendiente. Pero, háblame, ¿qué pasó con el índice de reactivación? Ustedes lo adelantaron, perforamos el 3. No, no llegamos al 5, no llegamos al 4, no perforamos el 3, ahora llegamos al 5 y al 2, bueno, 2 y pico. Entonces, hablamos primero de los números de acá, y después, ¿por qué el mundo perforamos los 900 puntos? Estamos rumbo más a los 800 que a los 900, de Río País, de Río Soberano, se disparan las elecciones argentinas, se disparan los títulos soberanos. Bueno, explícame todo esto, acá y afuera, ¿por qué ocurre? Bueno, ahora, empecemos por acá. Esta semana se conoció los datos de actividad industrial y construcción, dos datos positivos, en particular, la industria. La industria se cerró el tercer trimestre con una suba del 8% en el trimestre. Es la mayor suba, tenemos que ir hasta el 2017 para encontrar algún número parecido trimestral. Y disculpa, no nos publicaron muchos medios, ¿viste? Los medios, yo no sé, pero a veces se nota, muchachos, que están haciendo una jodita, ¿viste? No se publicó mucho eso, ¿viste? Es una cosa que a mí me... Hay muchas cosas que efectivamente no se publican, y estos datos de industria realmente son muy potentes desde la significancia que le dan al proceso de recuperación que está viviendo la economía, la construcción también con datos positivos, y la realidad es que en Argentina todos los datos se están apuntando a que el PBI del tercer trimestre va a dar una suba realmente significativa, va a marcar ya directamente en el dato de PBI que la economía salió de la recesión. Y a partir de ahí, bueno, empieza a dar más una solidez, si se quiere, ya estadística a lo que veníamos diciendo, que es que en el segundo semestre la economía va a repuntar, le va a ir mejor, y vamos a entrar al 2025 con una economía repuntada. Y no solo eso, sino que vamos a entrar al 2025 con una economía bajando la inflación. Antes se hablaba del piso del 6%, después del 4%, después del 3%, bueno, ahora de repente hay un consenso de que la inflación de octubre fue menor al 3%. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? La inflación va a ir quebrando esos pisos, porque el programa tal cual está puesto va a llevar a eso. Y esto nos deja una cosa interesante, que es que en 2025 nuestras proyecciones empiezan a dar algo que es, si se quiere, novedoso para la economía argentina, que es 2025 va a ser el primer año, desde el 2017, ya no tenemos que remontar varios años para atrás, que va a tener simultáneamente aumento del PBI y baja de la inflación. O sea, vas a tener una economía recuperándose, con inflación cada vez más baja, y esta combinación nos hace pensar también que el gobierno va a tener un buen resultado electoral, porque se van a empezar a ver claramente los resultados del programa de estabilización y de las reformas que se están haciendo. Después preguntabas por el entorno internacional. Y los mercados mundiales no paran de reaccionar, casi hasta con euforia, y, corregime, yo veo que es una actitud muy sostenible, muy, digamos, J.P. Morgan no es el índice basado en anécdotas o, digamos, o costumbres, sino es un índice sólido el de Río Soberano. Totalmente. Ahí hablemos primero de los mercados. Había una realidad que es, en la plataforma electoral de Kamala Harris, estaba textual, no era una interpretación que se hacía, estaba textual que iba a subir impuestos y regular más. Y, obviamente, el mercado decía, no es por acá. Si Estados Unidos va a subir impuestos, va a regular más, bueno, no, por acá no es. Y, en cambio, en la plataforma electoral de Trump estaba. Vamos a bajar impuestos y vamos a liberalizar los mercados. Chocolate por la noticia, ganó Trump y euforia en los mercados justamente por esto. Porque Trump está señalando que va a haber un entorno en Estados Unidos más favorable a las inversiones, al desarrollo de los negocios. ¿Qué pasa mientras en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos dos impactos simultáneos. El primer impacto es la cuestión local. El gobierno está logrando resultados, eso le da más fortaleza política y eso hace prever que, bueno, va a haber buen resultado electoral el año que viene y el camino de reformas va a continuar. Cuanto más se piensa que el camino de reformas en Argentina va a continuar, más va a bajar el riesgo país, no hay duda. Es más, por lo que está haciendo Argentina, uno podría pensar en un riesgo país que sigue y sigue y sigue bajando. Por ejemplo, Brasil, haciendo las cosas peorcito que nosotros, tiene un riesgo país de 250 puntos. Ahora, ¿por qué todavía no termina de bajar el riesgo país en Argentina? Bueno, fue una cuestión muy sencilla. El otro día se conoció que Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones internas del PSOE. Claro, sí, no ganó nada. Projidió una lista. Entonces, efectivamente, después la forma en que lo hizo, como siempre, de manera extraña. Sí, 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 afuera ven que anda dando vuelta. Hoy apareció cariciando un perrito, porque está recorriendo esta semana que confirman la condena el miércoles. Pero ahora caricia perrito y ahora agarra el sello. Ella dijo una frase que no la quiero repetir. Una vez le dijo a Gioja que se metía en el tribunal de disciplina allá donde no nos da el sol, ¿no? Y siempre despreció al partido. Y ahora se, digamos, se aferra al partido peronista, ¿no? Totalmente. Pero ahí es donde los inversores dicen... Claro, ojo. Ok. Claro, cuidado, porque está esta persona, este grupo, que representan, bueno, básicamente, la Argentina de amor, que atrás, ¿sí? La Argentina de el Estado... No voy a decir Estado presente, porque era un Estado presente para casi nada, salvo para los negocios de algunos pocos, pero un Estado que regulaba, un Estado corrupto, un Estado que se ponía en los demás impuestos. Bueno, eso todavía hay una pequeña probabilidad de que exista, así de que esté ahí. Y entonces los inversores dicen y miran, bueno, vamos a ver el resultado de las legislativas, y en base a eso terminamos de tomar decisiones. Y ahí se puede desmoronar, ahí se puede desmoronar, claro. Claro, que evidentemente, por ahora, todas las señales están dando que el oficialismo va a tener un buen resultado porque se están viendo los frutos del programa de estabilización, ¿sí? La actividad económica está recuperando, ¿sí? Una pregunta técnica, ¿qué es el mercado voluntario? Aplicar a la gente que lucha todo tipo de bonos, vamos al mercado voluntario, atrás del bono americano, 4 más 8 y pico, el 11, ¿qué es el mercado voluntario? ¿Estamos ahí o todavía no estamos ahí? Bueno, la respuesta es no, no estamos ahí. El mercado voluntario es básicamente cuando vos justamente podés acceder al crédito de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gobierno argentino dice, bueno, quiero obtener un crédito para, no sé, reconstruir un puerto en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces vamos, ofrecemos en el mercado, miren, les ofrecemos este bono que lo vamos a usar para el puerto, y luego los inversores voluntariamente suscriben ese bono. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina hoy todavía no estamos en esa situación, todavía estamos en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, Argentina prácticamente no participa de estos mercados voluntarios de crédito, básicamente porque todavía es percibido como un país fiesgoso, y entonces la mayoría de los inversores dicen, bueno, yo todavía acá no entro. Ahora, esa percepción de riesgo de los inversores de yo acá no entro, es básicamente el riesgo país. Y cuando el riesgo país ya se acerca a los 700, 600 puntos, ahí te empieza a aparecer una cantidad de inversores interesantes que dicen, bueno, yo acá puedo apostar. Y ese es un poquito el objetivo, que Argentina empiece de vuelta a acceder a los mercados voluntarios de crédito, que dejemos de depender del Fondo Monetario, ¿sí? Y esto no es solamente pensando en el Estado argentino, esto es pensando en lo que es el resto de la Argentina, ¿sí? Porque la realidad es que si el Estado argentino tiene superávit, bueno, no va a estar urgido de endeudarse. Pero ¿qué pasa con todas las empresas argentinas que dicen, yo quiero hacer una inversión? Bueno, necesitan crédito. Y necesitan crédito, para que tengan ese crédito, necesitan estar en un país que de algún tipo de certidumbre. Por eso es importante que el riesgo país se esté bajando. Porque a medida que el riesgo país se va bajando, no solamente se va a facilitar el crédito para el Estado argentino, sino también para las empresas argentinas, para que inviertan, para que generen trabajo. Y en base a eso, que la rueda de la economía argentina empieza a girar cada vez más rápido y mejor. Por último, como siempre te pregunto, ¿qué pasa con los regulados? ¿Sí? Que estaban distorsionados, aplastados, la semana cambió el tema de aquí en su sida, en el transporte. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto queda de pequeños aumentos? Y por último, también me lo habías dicho, ¿cómo está el tema del ingreso? ¿Empieza a recuperarse el poder real del salario en la Argentina, Eugenio? Bueno, los regulados, yo te diría, es todavía una tarea pendiente que tiene el gobierno. Si bien se hizo mucho, la realidad es que el punto de partida de noviembre de 2023, principio de diciembre de 2023, era un delirio absoluto. No había combustible. No había combustible, ¿está verdad? No había combustible. Exactamente, no había combustible, se suspendían las operaciones en los hospitales por falta de insumos. O sea, era un delirio absoluto de lo que estaba viviendo Argentina a finales de 2023. Se hizo mucho por normalizar esos mercados. Aún queda un tramo, yo creo, relativamente importante de normalización, más que nada en lo que es tarifas y un poco lo que es impuesto a los combustibles. Pero me parece que el año que viene va a haber suficiente, digamos, mejora en la actividad económica como para poder hacerlo con un costo político, yo te diría, bajo. Y eso nos lleva a lo segundo, lo que vos preguntabas, ¿cómo vienen los ingresos del poder adquisitivo? Bueno, los salarios, el poder adquisitivo y los salarios ya acumulan seis meses consecutivos de mejora. Lo cual es muy positivo, de vuelta, entendiendo que se parte de valores bastante bajos, pero evidentemente hay una tendencia a la mejora y esto tiene que ver con que la inflación está bajando. Y cuanto más baje la inflación es un poquito menos de impuesto inflacionario que se le saca al laburante, un poquito más de poder adquisitivo que se le devuelve y un poquito más de tranquilidad y de vivir mejor que se le da a todos los argentinos que trabajan y le ponen el hombro para que esto salga adelante. Entonces, estamos evidentemente en una tendencia positiva y la clave, las proyecciones lo que dicen es que esta tendencia positiva va a seguir en 2025 y a partir de ahí se empieza a configurar un escenario bueno desde el punto de vista económico, porque se empiezan a dar los frutos y uno empieza a ver bueno, el túnel tiene una salida y es una salida a un lugar mejor y además para el gobierno desde el punto de vista político bueno, lo pone en un buen lugar desde el punto de vista económico para enfrentar las elecciones de medio término y en base a eso recargar lo que es la agenda de reformas estructurales varias de las cuales todavía están pendientes. Como siempre es un gustazo escucharte repito haces muy fácil lo complicado lo difícil y un tema que me hace muy bien para el presidente matemático que tenés que la política genera el clima para que los fenómenos económicos y los índices se geometricen en el buen sentido es decir en un punto se hace un punto de virtuosismo la actividad económica la baja del impuesto de generación del trabajo los impuestos pagados las exportaciones las importaciones la transferencia de tecnología las inversiones empiezan como a geometrizarse ya es una en un eje de asistencia y ordenada es una cosa como muy potente yo creo que estamos estamos si por entrar en el año donde podríamos ver ese fenómeno por primera vez después porque claro podríamos ser la recesión una recesión que tiene varios años en la Argentina no de los 8 meses de mi ley años totalmente a ver no nos tenemos que olvidar de una cosa Argentina está en un proceso de esta inflación desde el año 2011 es imposible o casi imposible encontrar un país que haya vivido lo que vivimos en Argentina esta inflación por casi 15 años pero otro día estábamos haciendo los datos de variación del ingreso por habitante el ingreso por habitante en Argentina entre 2011 y 2023 cayó en la misma proporción que lo que cayó en Haití o sea nosotros no tomamos dimensión de lo que vivimos no tomamos dimensión de lo que son los resultados del delirio de política económica que vivió Argentina en sus últimas nos empobrecimos tanto como Haití y yo te digo una verdad yo soy clase media típica por un montón tal vez por capacitación aspirada más te digo pero la pasamos estamos mordiendo el polvo porque nos han empobrecido por todos lados Eugenio fíjate hacer mata en un gendarme próximo a retirarse una banda claro y quisieros callar la inseguridad la falta de crédito hipotecada la falta de crédito para producción la inflación galopante la corrupción el robo las instituciones es el daño que nos han hecho por eso cuando algunos hablan y la paciencia y basta y yo digo muchachos ¿ustedes dónde estaban? ¿qué película estaban viendo? Totalmente y insisto de vuelta lo que le pasó a Argentina es algo prácticamente único en el mundo o sea para encontrar sin guerra claro exactamente para encontrar países que les cayó el ingreso por habitante la magnitud de la Argentina nos tenemos que buscar a Haití que está en medio de una tremenda prácticamente guerra civil y Siria o sea de vuelta es lo que logró la mala política económica en Argentina es algo que otros países tuvieron que esforzarse entre grandes comillas para lograrlo guerra civil mediante o cataclismo climático mediante o desastre natural mediante entonces evidentemente el cambio de rumbo en Argentina era urgente y no había mucho más espacio para continuar por lo que se estaba haciendo y afortunadamente o en realidad no afortunadamente porque la realidad es que la ciencia económica ya nos decía claramente que es lo que había que hacer y ahora haciendo las cosas un poco mejor vemos que de repente nos sorprendemos que la inflación baja que el salario real sube que el PBI empieza a recuperarse y muchachos esto es economía uno la realidad es que el gobierno no está haciendo desde el punto de vista económico el Samuelsson totalmente no es que el gobierno está inventando teoría económica está haciendo las cosas básicas de teoría económica que dice cualquier manual de mira si tenés un problema de déficit fiscal tenés que ajustar el gasto público si no te pones en deudar más tenés que ajustar el gasto público tenés una economía demasiado regulada y eliminas regulación bueno o casualidad baja la inflación baja el riesgo país la economía se recupera el salario real se recupera bueno es porque de vuelta se está aplicando reglas de economía sana de lo que te recomienda el manual digamos de vuelta acá no estamos inventando nada de estrafalario estamos haciendo la recomendación que se le hace a cualquier economía normal del mundo pero que en Argentina por los últimos 20 años estábamos hablando de cosas tabúes lo recuerdo a Guzmán cuando asumió en medio de un programa con el fondo de Riego País estaban 2000 puntos y dijo no, nuestro objetivo no es ajustar el gasto público y uno decía uno de verdad decía bueno, pero ¿y entonces qué pensás hacer? ¿qué manual de economía leíste? yo leí otro que no tenía nada que hacer es increíble ese que después reconoció que nos encerraron más tiempo porque me veían bien que es sinvergüenzas el mismo Guzmán reconoció no vos Fernández mamá me vas a hablar bueno te dejo tranquilo si me quedo todo el día ese índice de la caída si lo tienen tabulado hacérmelo llegar o seamos en la semana eso de cómo cayó el ingreso en los últimos eso es tremendo tremendo vemos como Haití eso es tremendo absolutamente realmente insisto o sea es es tremendo yo creo que por suerte la mayoría de los argentinos ya dijo basta y por eso también es lo que hablábamos antes que es bueno de repente los sindicalistas los gremios no entienden por qué no se apoya el paro y no no se apoya el paro porque Argentina tuvo un desempeño económico como el de Haití y entonces los argentinos van a decir yo ya no quiero más eso o sea basta del paro basta de la cultura del paro basta de la cultura de la regulación basta de la cultura del monopolio estatal si basta de la cultura de cada más impuestos queremos otra cosa y por eso es que la sociedad de repente no apoya a lo que hace en el paro y si chocolate por la noticia porque la sociedad se está rompiendo el lomo trabajando para poder sacar a su familia adelante a sus cosas adelante y de repente viene alguien que tiene sueldos multimillonarios y dice yo hago paro y la sociedad los viene diciendo pero vos donde estás viviendo en Narnia Eugenio eso es un capo impresionante bueno buen sábado buen fin de semana y siempre a las órdenes muchísimas gracias Eugenio María por favor siempre un gusto hablar con ustedes gracias Eugenio el doctor Eugenio María es uno de los economistas más brillantes de la Fundación Liberté Progreso